Se define el Campeonato de Fútbol de Salto 20-23. Defensores ganó la fase regular, Compañía ganó la liguilla, a Defensores justamente, y a partir del domingo en Cancha del Loro se juega una de las dos primeras finales. Estuvimos charlando con los dos técnicos, con Fernando Ochespul, el técnico de Defensores, y con Leandro Candy, el técnico de Compañía. Pero usted lo va a vivir aquí, en Canal 6 de Salto, con las notas que logramos hoy por la tarde a pesar de la lluvia. Así que esto es lo que dicen los técnicos de los dos equipos que juegan la final el próximo domingo. Fernando Ochespul, el técnico de Defensores, tarde de viento, por ahí no se puede hacer como uno pretende jugar al fútbol, pero bueno, ¿cómo están para el domingo, Fer? No, estamos bien, bien. Siempre estuvimos, obviamente, al correr de la semana siempre hay imprevistos normales de un plantel, pero en líneas generales estamos muy bien. ¿Sirvió estas dos semanitas como para recuperar al jugador, descansar un poco? Sí, más que nada para seguir aplicando conceptos tácticos de juego que nos están costando por ahí entenderlos y por ahí implementarlos a la hora de jugar. Pero bueno, intentamos día a día siempre hacer cosas nuevas y siempre ir mejorando en lo que es el sistema de juego. ¿Jugaste dos finales en compañía? Bueno, perdiste una, pasaste otra. Terminabas el año, ¿cómo, por ejemplo, estas dos finales son distintas, no? Sí, todo partido es distinto y más una final. Perdimos la primera ya, ganamos la segunda acá. Yo creo que el sistema que se está jugando ahora, el sistema de este torneo, para mí no es beneficioso para nadie. Yo creo que hay que ver o rever ese sistema. Pero bueno, ya está, ya está, estamos en medio de decir. Así que estas dos finales son importantísimas. Y bueno, y después ya cerca de octubre arranca el regional, así que hay que ir preparando todo también para el regional también, ¿no? ¿Tenés contrato con defensores por todo el año? Sí, 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 así es. ¿Te quedás supuestamente dirigido al regional? O sea, ¿el resultado de este partido no afecta en nada? No, ¿por qué? No, qué sé yo, viste, porque por ahí alguno, el hincha es exitista y quiere ganar. Y yo también quiero ganar, pero eso no significa que uno se vaya a ir, o al contrario, ¿no? Acá hay un plan de trabajo y esperemos o esperamos hacerlo, así que estamos bien. Bueno, suerte para el domingo. No sé si conocías el clásico, se vive de otra manera, ¿no? Sí, 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 bueno, tuvo la suerte de jugar a otros clásicos. A mí me tocó jugar con Botafogo varios clásicos, con Estudiantes varios clásicos, con Pumas varios clásicos. Así que, pero bueno, cada uno tiene su tinte, cada uno tiene su impronte, y cada uno tiene su pimienta y sal, digamos. Así que, los clásicos siempre hay que ganarlos. Como sea, siempre hay que ganarlos. Pero, o sea, trasladando a la distancia, lo que es aquello del Botafogo, o de Pumas, o de gimnasia y Estudiantes, más o menos es parecido la sal y pimienta, como vos decís. Sí, el ambiente, a ver, es una ciudad donde hay dos equipos con mucha historia, y bueno, las rivalidades deportivas es lo que cuenta, ¿no? Siempre uno tiene el temor, digamos, de que la rivalidad se exceda para otro lado. Tiene que quedar en lo deportivo, hasta ahora está quedando en lo deportivo, y eso es maravilloso. Fundamental. Suerte, y nos vemos en la semana. Así es, hasta luego. ¿Lo viviste como jugador? Y ahora estamos viviendo como técnico, y hoy justamente cuando hablaba con otra gente, la sal y la pimienta que tiene el Superclásico, justo en una final. Sí. A ver, por ahí, un poco tocaba con la varita, vivir el Clásico este, de los dos lados. De los dos lados como jugador, bueno, ahora acá como técnico, en una ciudad tan futbolera, no es para cualquiera. Me tocó, lo viví como jugador, es algo hermoso, pero bueno, ya esa etapa pasó, me toca estar del otro lado, así que viviéndolo de diferente forma. ¿Cómo está la compañía? Bien, bien. Nosotros sabemos lo que somos, sabemos las virtudes, las limitaciones, aprovechamos cada cosa al máximo, y trato de pasarle a los chicos la tranquilidad de jugar estos partidos. No pasa a ser más que un partido de fútbol, por más que sea un clásico. ¿Te sirvieron otros días para descansar, recuperar gente, o por lo menos armar una estrategia? Por ahí para descansar. ¿Y bien lesionados? La primer final fue, desde lo psicológico por ahí, fue muy fuerte, porque estábamos obligados a ganarla, entonces por ahí se genera un desgaste, y no vino bien, no tan largo el parate, pero sí por ahí no vino bien el parate a nosotros. Pero no, lesionados no, tenía algunos con molestias, nada más que eso. Pues los chicos están todos al cien, están todos disponibles, menos los suspendidos, así que bueno, en cuanto a la estrategia, todavía tampoco tengo nada definido, voy a ver cómo lo armo el domingo, yo como se lo digo a los chicos siempre, me levanto el domingo, y con la sensación que me levanto, lo voy armando. Vos me decís, la primera final fue importante ganarla, y la última, súper estresante por los penales. Sí, 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 se nos escapó ahí a lo último, en los 180 minutos, habíamos sido superiores, fuimos allá a jugar con un equipo, o con jugadores por ahí, que no venían trayendo ritmo, que no venían jugando, nos plantamos en esa cancha, que todos saben lo que es ir a jugar de igual, igual a esa cancha, nosotros no tenemos drama, fuimos, nos plantamos, los chicos que les tocó jugar, lo hicieron bárbaro, y bueno, como te digo, se nos escapó a lo último ahí, por una distracción, pero después en los penales, teníamos mucha confianza en Gonzalo. Hay que estar atentos a eso, a eso que se escapó sobre el final, ¿no? Sí, 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 son distracciones que te pasan, también, a ver, ellos estaban obligados, empezaron a soltar gente, nosotros por ahí, nos costó el recambio que no tuvimos, lo sentimos mucho, la ausencia del Toto, la ausencia de Tadeo, y bueno, ahora Tadeo, bueno, sigue afuera, pero después los tenemos todos disponibles, y ya la cosa es diferente. Suerte para el domingo. Bueno, muchas gracias Tato, y esperemos que, más allá del resultado, sea una fiesta, como lo viene siendo, y que ganemos nosotros. Leandro Candia, el técnico del lagarto.